Se arrancó desde la mañana, así que ahora vienen todos los shows, así que esperando que venga la gente, que siempre a esta hora es cuando empiezan a venir, así que esperando un fin de semana largo con muchísima gente. ¿La fiesta vuelve a casa? ¿Ese es el primer leitmotiv que ustedes han usado? Es el lema que usamos, que volvimos a casa. Hace cuatro años atrás fue la última, y gracias a la intersindical portuaria que nos propuso, estamos acá y gracias al consorcio de gestión que nos permitió y a la buena voluntad de la Prefectura de Navarra. ¿La disposición es como las veces anteriores aquí mismo, los stands y todo lo demás, las comidas de dentro del galpón? Adentro del primer galpón está el patio de comidas, en el segundo galpón hay todo stand, que la gente también lo puede visitar. Después el tradicional, el patio con la feria, los artesanos, juegos para chicos y acá el escenario mayor. Ahora estamos viendo espectáculos con bandas locales que ustedes siempre pretenden y todas las noches se cierra con un espectáculo por año. Sí, bandas locales durante todo el día, hoy jueves cierran los turitos, mañana viernes los guasones, el sábado la elección de la reina y después Javier Calamaro, y el domingo estamos esperando a la princesita. ¿Cuál es la expectativa final del domingo hacer un buen balance de que la gente venga y entienda que cuesta mucho hacer la fiesta? Calculo que el balance lo vamos a hacer el lunes, pero lo que nos gustaría que la gente valore todo el esfuerzo, lo que es montar semejante fiesta nacional, que obviamente necesitamos del apoyo económico, porque por sí solo no lo podríamos hacer.